De enero a diciembre, Pistis, vamos a ver qué te depara 2023 y vamos a empezar ya mismo, sin esperarnos. Enero, pues mira Pistis, en enero te espera un momento bastante injusto que tú vas a considerar que tú te habías esforzado, que tú lo estabas haciendo bien, que tú estabas atrayendo ese buen feeling, ese buen rollo, lo que tenía que ser y a ti no se te está devolviendo nada de eso, va a ser un momento en el que tú creas que se está siendo injusto contigo y lo vas a hacer notar, Pistis. Febrero, mira, y cuando digo que lo vas a hacer notar, digo que lo vas a vociferar con un altavoz a los cuatro vientos, porque febrero me habla de que tienes mucho que decir, muchas cositas de hablar y que vas a dejárselo clarito, clarito, clarito a todo el que se ponga por delante. Tú merecías lo que merecías, te deben lo que te deben y lo vas a dejar bien clarito. Marzo. Y en marzo tenemos un momento de conversaciones y encuentros que nos acaban de dar. Un mes bastante complicado en el que tú esperabas un remanente de conversaciones, un remanente de encuentros, de salidas, de entradas, de amigos, de disfrutar, de ser más amistosos y amorosos y te vas a encontrar con que se queda esto en un pensamiento o en una idea, porque no se va a acabar de dar. Abril. En abril hay una persona que te la estuvo jugando durante mucho tiempo que va a desaparecer de tu vida y, cariño, tanta paz se lleva como paz te deja. Mayo. Y en mayo los problemas se posponen. Había un motivo de discusión, había un motivo de enfado y había un motivo en el que tú proyectabas tu peor cara, tu peor ser y esto va a parar ya, pistis. Esto se acaba aquí. Tu mes de mayo dice hasta que hemos llegado con esa proyección hostil de nosotros mismos. Junio. Un jefe bastante gruñón te espera por la puerta, ¿vale? Prepárate porque te espera un mes de junio en el que tu jefe o un superior a ti, ya sea pues un amigo que te la tiene un poco jurada, un profesor, tu padre, tu hermano, alguien con motivo, con peso en casa, ¿vale? Prepárate porque lo vas a tener un mesecito que no va a haber quien lo aguante, cielo. Julio. Julio. Proyección de futuro, ideas para llegar, llevar a término todo aquello que queríamos y todo aquello que sentíamos que debíamos tener. Nos proyectamos hacia el futuro con una idea nueva y con un convencimiento nuevo de que las cosas van a funcionar. Agosto. Y mira, y tanto que te van a funcionar porque agosto es tu mes de éxito, tu mes de exitazo total. Va a ser un mes en el que va a ir bien, se van a cumplir objetivos y vas a llevar a cabo metas. Septiembre. Pues mira, todo lo bien que te fue en agosto, que fue un mes bastante bonito, agradable y tal, en septiembre se cae, tienes una tristeza social por pérdida, ¿vale? Ya sea pérdida de un ser querido, la pérdida de tu persona especial, la pérdida de un trabajo soñado, la pérdida de un amigo, socialmente te va a pasar mucha factura esta pérdida y vas a estar muy triste. ¡Octubre! Pero en octubre vas a saber sacar el lado bueno de las cosas, vas a saber sacarle lo positivo y vas a volver a ser el pisis tú que se levanta, que deja fluir, que acepta el tránsito como algo propio. ¡Noviembre! Y en noviembre un momento de pareja, un momento total y absolutamente de pareja, un mes con tu persona especial, único, en el que el amor y el compromiso fluye. Y nuestro ultimísimo mes, diciembre. Pues mira, diciembre es un mes de cambio de hogar, es un momento, yo, por lo que intuyo, es un momento quizás en el que en noviembre has estado mucho mejor con tu persona especial y os planteáis pues un punto en el que vivís juntos. Porque yo veo un cambio de vivienda con una esperanza de cumplir un sueño en diciembre. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que vas a cambiar de vivienda, perdón, de vivienda, no por algo, ¿cómo decirlo? No por algo que se te vea obligado a suceder, sino por algo que deseas y proyecta un futuro en conjunto. Así que, Piscis, eres el último, pero no el desafortunado. Así que, enhorabuena. Dime si tienes algún proyecto de vida, dime cuáles son tus esperanzas, dime, cuéntame cuáles son tus metas a seguir, ¿vale? Y os mando un besito muy, 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 muy fuerte. Recordaros que estamos miércoles y viernes en directo, ese like que me mola y me fascina, y que tengáis muy, muy buenas vibras.